Y de Nueva York regresamos pues aquí a la zona de Chicago porque destituir de su cargo al alcalde Brandon Johnson es el propósito de una petición de un residente de la ciudad. Vamos en vivo con Iris Berrillos, quien está desde la alcaldía. Iris, primero que nada, ¿realmente pueden removerlo? ¿Y cómo sería el proceso? Alfonso, actualmente el alcalde de Chicago no puede ser destituido, pero esto puede cambiar tras un largo proceso que va a requerir más de 50.000 firmas y eventualmente esa decisión quedaría en manos de los votantes. Es oficial y ya comenzó el proceso de recolección de firmas. Dan Bolland, un residente de Chicago, busca remover de su cargo al alcalde Brandon Johnson por diferentes razones. Nuestros policías no están siendo protegidos, nuestra gente no está segura. A los residentes de Chicago se les están negando recursos. Tienes veteranos de guerra sin hogar, pero tienes inmigrantes durmiendo en sábanas limpias. Hay un problema en Chicago. Pero para lograr su cometido, Bolland tiene que recolectar 56.646 firmas como mínimo en o antes del 5 de agosto. De lograr esta cifra, aparecería en la boleta electoral y de ser aprobada por los votantes, Johnson podría ser removido como alcalde en las elecciones de marzo del 2026. Todo es posible. Y esta es una petición en perecedera. Si no funciona en estos momentos, podemos hacerlo nuevamente. Pero creo que este es el momento, ya que las personas están molestas con el alcalde actual. Pero esto no se trata sobre él, es sobre tener un buen gobierno. A este esfuerzo, se unió el presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Chicago, quien ya firmó la petición, y hubo un minuto de silencio por la muerte del oficial Luis Huesca. Estoy seguro de que hay otras personas con otras razones y vamos a unirnos, recolectar firmas y hacer que esto sea posible. Les garantizo que vamos a lograr más de 56.000 firmas. El organizador del movimiento adelantó que estarán recolectando firmas en festivales y eventos de los 50 distritos de la ciudad. Además, cuentan con un portal donde las personas pueden descargar y firmar la hoja de petición. Y precisamente ante el inicio de este movimiento que busca destituir a Brandon Johnson, pues nos comunicamos con la oficina del alcalde y nos dijeron que no tienen comentarios al respecto. En vivo desde la alcaldía, yo soy Iris Berríos. Anabel, regreso contigo a los estudios.